¿Qué es lo que necesita nuestro bebé al nacer? ¿Qué es lo que necesita nuestro bebé al nacer? Nosotras nos vamos preparando para la llegada de nuestro hijo, tenemos una fecha probable de parto, sabemos que va a nacer y le vamos haciendo lugar en el cuerpo, en las emociones, en el hogar muchas veces, pero ellos no saben que van a nacer. Entonces, a veces más que estar comprando o adquiriendo cosas, necesitamos entender realmente qué es lo que van a necesitar cuando llegan a este mundo. Y para eso es muy importante que nos pongamos a pensar en cómo están nuestros bebés hoy, cómo está tu bebé hoy en tu vientre, ¿verdad? Más allá de si están en qué posición en relación a la cabeza, es importante que pensemos juntas que están todo el tiempo sostenidos, sostenidos por la panza, ¿sí? Están en permanente contacto, ¿no? Y más a medida que va avanzando la gestación, ese bebé, digamos, no sabe de lo que es hacer un movimiento libre y no encontrar materia, ¿no? Más, siempre está como no sólo el espacio del útero que es limitado, sino la bolsa. Entonces, cuando ese bebé va ganando, digamos, tamaño, cada vez va teniendo como reducida su posibilidad de movimiento. Entonces, el contacto es una certeza para ese bebé en el momento de nacer. Permanente sostén, permanente contacto, permanente alimento. El bebé está permanentemente alimentado a través del cordón umbilical, es decir, que no sabe lo que es sentir hambre, ¿sí? Y también está todo el tiempo, y esto es muy importante, en movimiento. Nosotras vamos, venimos, subimos, bajamos, nos atamos el pelo, y ese bebé está, bueno, pegadito y todo el tiempo moviéndose en nuestro interior. Aún cuando estamos nosotras quietas y dormidas, bueno, el bebé se mueve en el vaivén de nuestra respiración, ¿no? Y también está, decimos, en permanente comunicación. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo escuchando, ¿no? Una vez que obviamente ya pueden escuchar o oír, el bebé está todo el tiempo escuchando los ruidos, los ruidos internos de nuestro cuerpo, venas, arterias, corazón, digamos, ahí hay como una pequeña orquesta, ¿no? Ni hablar de también las voces que se escuchan desde afuera de la panza. Entonces, si uno dice qué es lo que va a necesitar este bebé cuando nace, que probablemente no sabe que va a nacer, no sabe que se va a encontrar con un espacio extrauterino muy distinto al lugar donde estaba. Entonces, siempre decimos que el lugar que le sigue a la panza es la panza, pero del lado de afuera, ¿no? Ese bebé va a necesitar, al llegar a este mundo, sostén todo el tiempo, el bebé necesita estar en brazos, no se malacostumbran a los brazos, no nos toman el tiempo, sino que los necesitan para poder ir paulatinamente, acostumbrándose o adaptándose a este mundo fuera del útero. Van a necesitar todo el tiempo el movimiento, ¿no? Esto viene como con las madres, una vez que nuestros hijos nacen, estamos todo el tiempo, ¿no? Como moviéndonos y muchas veces, sonido, el bebé no conoce el silencio, no le va a gustar estar en un espacio silencioso, va a necesitar sostén, contacto, movimiento, comunicación y alimento. Por eso el pecho, el pecho como zona del cuerpo y el pecho como nuestra teta, la mama, es el lugar donde el bebé encuentra todas sus necesidades satisfechas. Si tenemos un bebé incómodo, un bebé que está llorando, primero revisemos esto, ¿no? El sostén, el contacto, el alimento, el movimiento y que ésta pueda ser la base para esa observación empática y para poder conocernos con nuestro bebé observando esas necesidades que sin duda son fundamentales para irse adaptando lo mejor posible al mundo fuera de la panza. ¡Gracias!